Se llegó el fin de semana, los plebes andan pisteando En su trocón X5, las morritas controlando Con sus escuadras bajadas y con su escolta privada Y la nariz bien polviada, van con rumbo al nuevo Altata La banda ya los espera, de piña en la lavada Y cartones de bupanas, las morras aceleradas Escuchando sus corridos, echándose un suspiro No le temen al peligro, a sus armas montan tiro En cuatro y motos rondan terrenos Con R15, también con cuernos Ha palabrado este el gobierno Yo no presumo el poder que tengo Pero mi vida es gastar dinero Vamos para el tambor, allá tenemos el jet Mi clica ya está el pendiente, también trae su buen blindaje Puestas camisas brillantes y cachuchas con diamantes Y los cuernos que no falten para accionar al instante Ya se ve la polvadera, y las motos en la arena También quemones de llantas, y morras con sus pecheras Con la hielera repleta, que aguante hasta que amanezca La banda toca corridos, alegres y protegidos En cuatro y motos rondan terrenos Con R15, también con cuernos Ha palabrado este el gobierno Yo no presumo el poder que tengo Pero mi vicio es gastar dinero